En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Tierra del Fuego, Mabel Caparrós. Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve porque estoy con una laringitis horrible. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad para hablar del presupuesto y después de todo este tiempo que hemos tenido de debate, que a mí me alegra en el fondo porque digo, estamos hablando del presupuesto, hay muchas posibilidades de que salga aprobado y es la herramienta que necesita este gobierno y cualquier gobierno para tener ese encuadre necesario para poder gobernar. Nosotros, especialmente Tierra del Fuego, ha sido escuchado por la comisión de presupuesto y esto se lo agradezco a Carlos Heller profundamente porque nos ha ayudado, ha entendido lo que necesita Tierra del Fuego y por otro lado, los diputados nacionales, más allá de los espacios políticos de pertenencia, hemos logrado consensuar una postura frente a las necesidades de Tierra del Fuego. Y esto creo que en política es muy importante. Yo no voy a hablar de economía, voy a hablar de política y voy a plantear lo que ha sucedido en los últimos días. Dentro del presupuesto nacional se mandó al Congreso de la Nación, desde el Ministerio de Economía, una separata donde hablan de exenciones impositivas y de regímenes especiales que tiene la Argentina, entre los cuales está indudablemente Tierra del Fuego. ¿Por qué se mandó esto? Porque estamos en medio de una situación crítica con un fondo monetario internacional que no lo buscamos, que según Dujovne nos prestó plata porque no teníamos deuda, nos prestó 45 mil millones de dólares sabiendo que la Argentina no iba a poder afrontar esos pagos y tuvimos que negociar. Y negociar en las peores condiciones, indudablemente. Cuando uno le debe al banco, no vamos a poner nosotros las reglas de juego. La pone el banco. Yo no soy economista, claro que estoy hablando como quizás militante política. ¿Qué desencadenó esta separata y este hacer visible la situación de Tierra del Fuego? Cuando todos esperábamos en la provincia que con una mirada federal el resto de los diputados y de frentes políticos que forman parte de esta Cámara nos abrazara, lejos de eso se desató una embestida salvaje hacia la provincia de Tierra del Fuego en los medios de comunicación, en proyectos de ley presentados por algunos espacios políticos en esta Cámara, quedamos todos asombrados, incluso los diputados de Juntos por el Cambio, los senadores, es decir, quedamos todos asombrados porque dijimos qué fue lo que pasó. Bueno, pasó que se empezaron a jugar intereses, intereses que atentan contra la Argentina y hubo actores que han sido funcionales a esos intereses, porque yo no tengo dudas de que los importadores se metieron claramente en la discusión que tenemos aquí en el Congreso para hacer presión, ejercer presión y que la ley 19.640 pudiera desaparecer. Pero en ese apuro por ir contra la ley, se cometieron enormes errores. La ley 19.640 no es la producción electrónica o textil de Tierra del Fuego, la ley 19.640 es el turismo, es la producción hidrocarburífera, la producción gasífera, la pesca, todo lo que se desarrolla y hace a la vida de la provincia más joven de la Argentina, una provincia estratégica que debería ser abrazada por toda la Argentina, porque además tiene el mayor conflicto que tiene hoy la Nación dentro de su espacio, está Malvinas, y tenemos que fortalecer que la población se arraigue. ¿Alguien podría creer que podríamos haber pasado de 10.000 habitantes a 250.000 si no tuviéramos ventajas comparativas viviendo a 3.000 kilómetros? Cuando para llegar a la isla tenemos que cruzar en un ferry que es chileno por el vecino país de Chile, para llegar en avión, yo invito a los diputados que presentaron el proyecto de ley, sale 60, 70.000 pesos un pasaje de avión para un vecino de Río Grande. ¿Alguien cree que los argentinos que se han radicado en Tierra del Fuego lo hubieran hecho con las condiciones climáticas que tenemos? No, no tengan dudas de que estaríamos en 10.000 habitantes, y si con eso el resto de la Argentina piensa que se fortalece la soberanía, la verdad que creo que estamos pensando un país distinto. El país somos todos, el país es el puerto de Buenos Aires, pero también es Jujuy, es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego necesita condiciones, ventajas comparativas para poder crecer, desarrollarse y tener estratégicamente la fortaleza que necesita por ser bicontinental, como lo dijo hace un ratito nuestro colega diputado Stefani, ser bicontinental y ser bioceánica, es la única provincia de la Argentina con esas condiciones. Entonces, yo qué quiero decir, quiero aclararles, la ley 19.640 y las exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego no son un gasto para la Argentina, son una inversión en soberanía. La soberanía no es acordarnos el 2 de abril todos, cantar la marcha de Malvinas y pensar en la gesta y en los que quedaron en Malvinas y no pudieron volver, y en los que quedaron en tierra con todo el sufrimiento que esto implicó. Malvinas es generar soberanía en ese lugar, defender los recursos que tenemos, recursos naturales, y esto se hace sosteniendo estas ventajas comparativas. Yo quiero agradecerle al Presidente de la Comisión de Presupuestos que nos acompañó en esto, hubo mentiras, hace 2 días la Senadora Lozada dijo que iban a faltar silobolsas para la producción agropecuaria. Ya estoy terminando, Presidente. Y es mentira, tuvo que salir la empresa que tiene más antigüedad en la fabricación de silobolsas y tiene, digamos, el mayor mercado, está en Río Grande, en mi provincia. Tuvieron que salir con un documento enviado a la aduana, que lo hicieron público, desmintiendo porque no le están faltando insumos, tienen garantizada la producción de silobolsas para todo el año que viene. Y yo enmarco esto en esto que le pasó a Tierra del Fuego en estos días, una embestida salvaje, guiada o conducida por intereses que creo que no deberían tener nada que ver con los parlamentarios que formamos parte de la Cámara de Diputados. Solo esto, Presidente. Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron que de otros bloques políticos nos han acompañado en esta situación que le tocó vivir a Tierra del Fuego. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Caparrós.